Hola a todos, bienvenidos a mi canal de astronomía, bueno, mi canal de YouTube con una entrada astronómica, porque quizá dentro de algún tiempo haga otro tipo de entradas, no lo sé, nunca se sabe Bueno, en el día de hoy, en esta pequeña nave espacial que tenemos y que nos dirigimos por el Sistema Solar nos vamos alejando poco a poco del Sol y ahora llegamos a una zona intermedia entre Marte y el siguiente planeta que es Júpiter a lo que llamamos cinturón de asteroides Bueno, generalmente cuando hablamos del cinturón de asteroides, pensemos que son una serie de objetos estelares cometas, asteroides, meteoros y distintos tipos de material que están muy cercas unos de otros y que pueden llegar a colisionar con algo si fuese una nave estelar que lo atravesase en realidad no es así, en la entrada que os voy a dar, que no es mucho lo que hay que hablar del cinturón de asteroides es una zona intermedia donde no se llega a formar ningún planeta por la fuerza gravitatoria de Júpiter hay muchos teóricos por ahí de la conspiración y de muchas historias que dicen que incluso pudo haberse destrozado un planeta evidentemente no tenemos pruebas de ellos sabemos que es una zona intermedia, sabemos que está situada donde está y que le llamamos cinturón de asteroides porque bueno hay precisamente asteroides, es una redundancia pero es así así que bueno, nos metemos en el asunto, como siempre utilizo mis entradas hace el tiempo de mi blog el universo que nos rodea, que curiosamente estas entradas del 2017 nunca me llegué a pensar que 4 o 5 años después las iba a utilizar para hacer vídeos en Youtube, pero para eso me están sirviendo prácticamente el trabajo casi casi lo tengo hecho ahora nos metemos en harina el cinturón de asteroides es una región del sistema solar comprendida aproximadamente entre las órbitas de Marte y Júpiter alberga multitud de objetos astronómicos de formas irregulares de unidades asteroides y un planeta enano Ceres decir que Ceres que fue elevado o subido de categoría de asteroide a planeta enano debido a la definición de planeta entonces un planeta como Plutón fue degradado de planeta a planeta enano Ceres fue subido de categoría, si es que podemos llamar a todo esto que es una categoría o si una cosa es inferior a la otra eso ya es cuestión de cada cual para mí los objetos estelares son todos tan interesantes y tan fascinantes como como planetas, estrellas, asteroides, planetas enanos, sistemas dobles y demás sigo, sigo leyendo esta región también es en el cinturón principal con la finalidad de distinguirla de otras agrupaciones de cuerpos menores del sistema solar como el cinturón de Kuiper o la nube de Oort el cinturón de Kuiper está situado más allá de la órbita del último planeta Neptuno y la nube de Oort es una nube supuestamente teórica de escombros situada más allá allá de los límites de nuestro sistema estelar más de la mitad de la masa total del cinturón está contenida en los 5 objetos de mayor masa Ceres, Palas, Vesta, Higia y Juno Ceres es el más masivo de todos y el único planeta nado del cinturón tiene un diámetro de 950 kilómetros y una masa del doble que Palas y Vesta juntos la mayoría de cuerpos que componen el cinturón son mucho más pequeños el material del cinturón es apenas un 4% de la masa de la luna se encuentra disperso por todo el volumen de la órbita por lo que sería muy difícil chocar con uno de estos objetos en caso de atravesarlos el cinturón de esteril es una rosquilla que rodea precisamente esa órbita y los muchos teóricos que dicen que esos fueron los restos de un planeta destruido pues evidentemente no hay suficiente material ahí como para pensar que todo aquello fue un planeta o que se pudo formar si evidentemente la gravedad de Júpiter tiene mucho que ver en esa zona del espacio no obstante dos asteroides de gran tamaño pueden chocar entre sí formando los que se conocen como familias de asteroides que poseen composiciones y características similares las comisiones también producen un polvo que forma el componente maritario de la luz zodiacal los asteroides pueden clasificarse con su espectro y composición hay tres tipos principales carbonáceos tipo C, desilicatos tipo S y metálicos de tipo M el cinturón de esteril se formó la nebulosa protosolar junto con el resto del sistema solar los fragmentos del material contenidos en la región del cinturón habrían podido formar un planeta pero las perturbaciones gravitatorias de Júpiter, el planeta más masivo produjeron que estos fragmentos colisionaran entre sí a grandes velocidades y no pudieran agruparse resultando en el residuo rocoso que se observa en la actualidad una consecuencia de estas perturbaciones son los huecos de Kilwood zonas donde no se encuentran asteroides debido a las resonancias orbitarias con Júpiter y sus órbitas se toman inestables y alguna asteroide pasa a ocupar esta zona es automáticamente expulsado en la mayoría de los casos fuera del sistema estelar aunque en ocasiones puede ser enviado hacia algún planeta interior como la Tierra y colisionan contra ella desde su formación se ha expulsado la mayor parte del material es decir, en realidad está claro que el cinturón de asteroides son restos del sistema tiene un interés muy grande porque son restos del sistema solar los escombros que quedaron del sistema estelar y que en ningún momento se pudo formar un planeta o que sean los restos de la destrucción de un planeta por las circunstancias que sean a partir de aquí ya empezarían los gigantes gaseosos los planetas gigantes Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno es una línea, una zona aquí es donde ya acaba la influencia solar en nivel de calor es la zona de sublimación, el límite de la zona de sublimación y a partir de aquí nos encontramos otro tipo de materiales como los cometas evidentemente son asteroides porque todos los restos de aire hidrocarbónico o agua que pudiesen tener se han evaporado por el efecto del sol por la fuerza solar fuera de este límite ya podemos encontrar otras cosas como los cometas y bueno tengo aquí un par de entradas por ejemplo de Ceres que ha sido estudiado en profundidad Ceres que fue elevado a la categoría de planeta enano el planeta enano Ceres es el objeto más grande en el cinturón de Asterides entre Mate y Júpiter y el único planeta enano ubicado en el sistema solar interior decir que es muy poco conocido que Ceres sea un planeta enano quizá porque al descubrir Plutón y la categoría de planeta cuando se recitaba la composición del sistema solar de los planetas del orden del más cercano al más lejano siempre se acababa con Plutón Plutón siempre se incluyó dentro de los planetas y Plutón siempre ha sido pensado como un planeta per se desde que se hizo la definición de planeta y Plutón fue degradado, planeta enano Ceres subió de categoría, pasó de ser Asterides a ser planeta enano poca gente sabe que Ceres es un planeta enano, tenerlo presente fue el primer miembro del cinturón de Asterides descubierto cuando Juspepi ha sido vi en 1801 y cuando Dawn, que fue una sonda, llegó en 2015 Ceres se convirtió en el primer planeta enano en recibir una visita de una nave espacial, el segundo sería Plutón denominado como Asterides durante muchos años, de aquí que no se sepa que Ceres es un planeta enano Ceres es mucho más grande y diferente de sus vecinos rocosos cuando los científicos lo clasificaron como un planeta enano en 2006 aunque Ceres comprende el 25% de la demensa total del cinturón de asteroides el pequeño Plutón todavía es 14 veces más masivo Ceres lleva el nombre de la diosa romana del maíz y de las cosechas la palabra Cereal viene del mismo nombre tamaño y distancia Ceres tiene un rato de 476 kilómetros, que es la decimotercera parte del Rey de la Tierra desde una distancia por medio de unos 413 millones de kilómetros Ceres está a 2,8 unidades astronómicas del Sol es decir, el cinturón de asteroides viene a estar más o menos a la misma distancia de esta distancia, la luz tarda 22 minutos en llegar de la superficie del Sol a Ceres la órbita de Ceres alrededor del Sol toma aproximadamente 100.682 días terrestres o como 4 o 6 años a medida que Ceres orbita el Sol, completa una rotación cada 9 horas haciendo que su dirección sea una de las más cortas del Sistema Solar el eje de rotación de Ceres está inclinado a sólo 4 grados con respecto al plano de su órbita alrededor del Sol eso significa que gira casi perfectamente vertical y no experimenta estaciones como otros planetas más inclinados formación, bueno, aquí tiene una característica, ¿no? que Ceres se formó junto con el resto del Sistema Solar hace 4.500 millones de años los científicos describen a Ceres como un planeta embrionario lo que significa que comenzó a formarse pero que no terminó del todo cerca de la fuente de gravedad de Júpiter evitó que se convirtiese en un planeta completamente formado hace unos 4.000 millones de años Ceres estableció en su órbita actual entre las piezas solares de formación planetaria y el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter estructura de este planeta en ánimo Ceres es más similar a los planetas terrestres Mercurio, Venus, Tierra y Marte que sus vecinos de asteroides pero es mucho menos denso una de las similitudes es un interior en capas pero las capas de Ceres no están tan claramente definidas Ceres probablemente tiene un núcleo sólido y un manto hecho de hierro de agua de hecho Ceres podría estar compuesto de hasta un 25% de agua si eso es correcto Ceres tiene más agua que la tierra en proporción la corteza de Ceres es rocosa y polvorienta con grandes depósitos de sal las sales en Ceres no son como la sal de mesa sino que están hechas de diferentes minerales como el sulfato de magnesio solvimos decir que la sal es el cloruro de sodio pero en química las sales son distintos tipos de compuestos como el sulfato de magnesio u otro tipo de compuestos que yo tan solo os lo digo para que lo sepáis pero no tengo ejemplos de ello hay que decir las cosas la superficie Ceres está cubierto de innumerables cráteres pequeños y jóvenes pero ninguno tiene más de 280 kilómetros de diámetro esto es sorprendente dado que el planeta nano debe haber sido alcanzado por muchos asteroides grandes durante su vida útil de 4.600 millones de años bueno, lo de vida útil es un eufemismo porque la vida útil un asteroide la verdad pues no lo veo la falta de cráteres podría deberse a capas de hilo justo debajo de la superficie y las características de la superficie pueden suavizarse con el tiempo si el hielo u otro material de menor densidad como la sal está justo debajo de la superficie también es posible que la actividad hidrotermal del pasado como los volcanes de hilo borran algunos cráteres grandes dentro de algunos de los cráteres de Ceres hay regiones que siempre están en la sombra es posible que sin luz solar directa estas trampas frías puedan tener hielo de agua en ellas por varios periodos de tiempo Ceres tiene una atmósfera muy delgada y hay evidencias de que contiene vapor de agua el vapor puede ser producido por volcanes de hielo o por hielo acerca de la superficie sublimándose, transformándose de sólido a gas eso es la sublimación ya sabéis que los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso se puede pasar de sólido a líquido, líquido a gas, de líquido a sólido, de líquido a gaseoso se llama sublimación potencial para la vida Ceres es uno de los pocos lugares en nuestro sistema solar donde los científicos desean buscar posibles señales de vida tiene algo que muchos planetas no poseen, agua aquí en la tierra el agua es esencial para la vida por lo que es posible que con estos ingredientes y algunas otras condiciones se cumplan la vida podía existir allí los seres vivos en Ceres si es que existen probablemente serían microbios muy pequeños sin irios a las bacterias y aunque Ceres podrían tener seres vivos hoy podría haber señales de que albergaba vida en el pasado bueno, lo de la vida se merece una entrada en mi canal bastante larga y bastante extensa porque la vida pensamos que bueno si se formó vida en la tierra también hubo posibilidades de que se formase vida en muchas partes del sistema solar porque al fin y al cabo son los mismos materiales que existen en todas partes lo que pasa que pues de una serie de características y de cualidades que tiene la tierra se obligó bueno, se originó en la tierra y también hay muchos científicos que la vida la toman como si fuese una enfermedad una vez que arraiga la vida en un sitio es muy difícil de quitarla bueno, son reflexiones que se me ocurren ahora lunas no tiene anillos tampoco y magnetosfera tampoco tiene eso es evidente bueno, esto es lo que es Ceres y de, por ejemplo, Vesta que es un asteroide poquito, poquito, poquito hay que decir porque tiene forma de patata es una forma de asteroide irregular tiene tan solo un diómetro aproximado de 525 kilómetros la distancia que se encuentra entre el sol y esta serie viene a ser parecida a la de Ceres tiene una serie de características muy curiosas porque se han hecho imágenes desde distintos telescopios con base en tierra en la tierra precisamente tiene una cuenca de impacto gigante en su polo sur y una montaña en la parte contraria se trata del pico central de la cuenca de Rea Silvia y tiene unos 22 kilómetros de alto más de dos veces la altura de la montaña más alta de la tierra que se eleva aproximadamente a 10 kilómetros de la cuenca del fondo del Oceano Pacífico y es casi tan alta como el titánico volcán Marciano Monte Olimpo esto es un asteroide pero bueno, claro, los asteroides no tienen demasiada gravedad estoy leyendo así por encima un poco esta entrada que tengo bueno sin más y esto es lo que hay del cinturón de asteroides mucho más no tengo que contarlos no tiene mucho más interés lo del cinturón de asteroides es famoso porque las películas de ciencia ficción sobre todo cuando en la Guardia de las Galaxias pintó en una huida del recón milenario atravesar un cinturón de asteroides como si fuese una especie como de de meteorites malignos que van contra la nave en cuestión, en realidad no es así es una zona que tiene una densidad mayor de material estelar pero tampoco demasiado, no es demasiado hoy en día posee la cuarta parte de la masa de la luna entonces pues no es una zona donde vayas a atravesar y que encuentres meteoritos por todas partes que van a impactar contra la nave y eso es todo por hoy no tengo mucho más que contarlos del cinturón de asteroides a partir de aquí ya nos adentramos en el terreno de los gigantes gaseosos empezando por Júpiter que será la siguiente y esto sí que traerá más trabajo y más material no sólo ya por los planetas en sí sino que simple y llanamente por los planetas y los satélites y lunas que tienen alrededor que bueno, que ya veré como me planteo las entradas desde luego Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno ese es el orden de los planetas gaseosos que viene así es la estructura de nuestro sistema solar recordad que Ceres es un planeta enano no os olvidéis de Ceres es muy importante de Plutón todo el mundo se acuerda porque fue un planeta durante mucho tiempo y como he dicho en la entrada Ceres fue considerado asteroide hasta que fue elevado a la categoría de planeta enano y muy poca gente sabe que Ceres es un planeta enano así que nada me despido de vosotros ha sido una entrada cortita 15 minutitos cuidaros os agradezco a todos el seguimiento que me hacéis coméis los comentarios que compartáis mis vídeos que os suscribáis al canal siempre suscribiros al canal es importante para gente como nosotros que os suscribáis al canal siempre no nos cansaremos de decirlo es ahí donde se muestra verdaderamente el apoyo en las suscripciones aquí estaré aquí seguiré un saludo a todos y bueno hasta la siguiente entrada que será bastante más más larga y más más densa un saludo a todos y venga cuidaros chao un saludo a todos